Bueno, son más las acciones que las tristezas. Una definición tranquila, lo planteaste tranquilo. Sí, bueno, siempre lo planteo así. Bueno, espero que lo estés escuchando esto para el próximo, ¿no? Pero siempre lo planteo así y estaba seguro de que lo iba a hacer. Un desahogo para todos, para el planteo, para el técnico, imagínate los hinchas, ¿no? Sí, un desahogo para todos, para los hinchas, para nosotros que habíamos perdido continuidad un poco. Pero demostramos que todos estábamos capacitados por jugar. Se demostró la actitud, se demostró que jugamos mucho mejor que ellos en todo momento. Porque siempre jugamos superiores y bueno, porque gracias a Dios se pudo ver.